A ver qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y beber esas tormentas que nos quieran abadir Y entrar en tus ojos, mi llana, y entrar contigo al alma Me muero por humillarte, que no te vayas mi vida Me muero por escucharte, decir las cosas que nunca digas Más me caigo y me marchas, tengo la esperanza de ser capaz de algún día Y las bandejas heridas que me duelen al pensar Me muero por abrazarte, que en mis pasos tan fuertes Me muero por divertirte, que en mis pasos tan fuertes Me muero por escucharte, que en mis pasos tan fuertes Me muero por escucharte, que en mis pasos tan fuertes Me muero por escucharte, que en mis pasos tan fuertes Ojalá, y entrar en tus ojos, mi llana, y entrar contigo al alma Si no hay nada más, desayamos hasta la niña, desayamos, me gusta Dios. Si ven tu rostro cada día, desayas hasta la niña, de dar soñar, de darlo subir, afrontando en mi luz para sufrir. No muero por explicarte, lo que ha pasado en mi mente, no muero por implicarte, y seguir siendo capaz de sorprenderte, de sentir la vida. Ese flechazo al verte, ¿quién más dará de lo que diga? Que no estará lo que piensas, que estoy loca, es cosa mía. Y hasta la buena familia, demorando a mi amor, al moverme y al darme un sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!